¡Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis! ¡Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta! Y por eso estoy aquí, no puedo esperar a mi primer entrenamiento, mi primer partido, hay un gran potencial y visca Barça La verdad es que en días como hoy uno se da cuenta de lo grande que es el Barcelona Un crack como Ilkay Gundogan, probablemente uno de los mejores centrocampistas de Europa y del mundo, si no el mejor Que estaba en el mejor equipo del mundo, el Manchester City de Pep Guardiola Que lo ganó prácticamente todo la pasada temporada Premier League, Copa Inglesa, Champions League Que el club inglés lo quería renovar y sobre todo Pep Guardiola nunca quiso venderlo ni traspasarlo Y a pesar de todo esto, el crack alemán eligió el Barcelona Y no la eligió por dinero, que es lo más grande de todo esto Es decir, Ilkay Gundogan tenía primero una oferta de renovación de su antiguo club el City Económicamente mucho mejor de la que firmó con el Barça Eso para empezar Y luego tenía, obviamente, otras ofertas de otros clubes europeos Que prácticamente doblaban su ficha actual con el club blaugrana PSG, Bayern, Manchester United, entre otros clubes Ofrecían mucho dinero a Ilkay Gundogan Y el centrocampista alemán Ha rechazado todas esas ofertas Porque es muy difícil rechazar ofertas Sobre todo que triplican La que te ofreció el Barcelona Mirad el caso de Ardagüller Que todavía no ha hecho nada del fútbol Que todavía no lo conoce nadie Que no era, hace tres meses, ni titular en su antiguo club el Fenerbahce Y el Madrid le ofreció un poco más que el Barça Engañó al Barça Y eligió al club blanco Y se fue corriendo a Madrid Y Ardagüller, como sabemos Hasta el momento no lo conoce nadie No ha hecho nada del fútbol Todavía está empezando Y un jugador del calibre Y la grandeza de Ilkay Gundogan Que lo ha ganado todo Para la gente que todavía no tiene Información sobre Gundogan Este chaval lo ha ganado todo ya en el fútbol Mundial, Champions, Ligas, Copas Ha ganado todo, prácticamente todo Y bien el Barça Te ofrece una oferta económica Bastante humilde Por la situación del club Como sabemos No estamos atravesando nuestro mejor momento Sobre todo económico Bueno, deportivo Nos estamos saliendo Pero económicamente Todavía nos está costando Estamos mucho mejor que antes Eso sí, hay que dejarlo claro Pero todavía No estamos en nuestro mejor momento Todavía no tenemos el músculo Para luchar contra todos los grandes Madrid La que se queja de De los clubes de Estado PSG City Manchester United, etcétera No podemos competir contra esa gente A nivel económico Y a pesar de todo esto Ilkay Gundogan Ha elegido este escudo Hizo un esfuerzo económico brutal Que por cierto Se lo tenemos que agradecer En Montjuic Cuando toque su primer balón Una ovación Tiene que ser Brutal Para el crack alemán Y ha rechazado Todo eso Para cumplir su sueño de niño Que hoy ha reconocido Que es culé de pura cepa Que el club que más le gustaba Y el club que más le gusta Es el Barça Y vino Y aceptó la oferta Humilde Económica Del Barça Porque ya estoy viendo también Por ahí algunos comentarios De la caverna Que están siempre rajando Echando su hate Echando caquita De que Ilkay Gundogan Elegió al Barça Porque El Barça le ofreció Tres temporadas Como no pueden Criticar En este caso La ficha Que es muy baja Pues están criticando Los años Pues Ilkay Gundogan El PSG Le ofreció Cuatro años Cuatro Y el Manchester United Le ha ofrecido Tres Lo mismo que el Barça Y ha rechazado A estos clubs Que la Que la oferta económica Prácticamente triplicaba La del Barça Y aceptó La oferta Del club Blauerana Tenemos que sentirnos Muy orgullosos De este escudo A pesar de todo A pesar de que Bartomeu Haya destrozado El club Y que estamos saliendo Con esfuerzo Con lucha Todos juntos Los curés ¿Eh? Aportando nuestro granito De arena Con dan la puerta A la cabeza A pesar de todo eso Pues hay jugadores Que todavía Valoran la historia De este gran club Que es En mi opinión El mejor club del mundo Y ahora vamos al tema Principal de hoy Como sabemos El Barcelona Sigue buscando Un lateral derecho Top Para la próxima temporada Como dijo Ya la puerta Vamos a fichar Al 100% A un lateral derecho De categoría Y como sabemos Pues El que estaban Las negociaciones Avanzadas con él Era Joao Cancelo Pues bien Giro de 180 grados Noticia bomba De última hora Una fuente italiana De las más importantes Acaba de informar Que el Barcelona Ya tiene prácticamente Atado A uno de los mejores Laterales Del calcio Y yo diría De Europa Finalista El año pasado O la temporada pasada En la Champions League Con el Inter de Milán Y se trata De nada más Y nada menos Que del lateral derecho Internacional holandés Que juega todavía En el Inter de Milán Danfris La misma fuente asegura Que Danfris Es el verdadero Lateral derecho Tapado del Barcelona Y entraría Frank Kessier Como trueque Para abaratar La operación Del fichaje De Danfris Por el club Blaugrana Me parece Una operación Fantástica Creo que el centro Del campo Del Barcelona Está más que cubierto Y en este caso El trueque De Frank Kessier Por Denzel Danfris Sería Una tremenda noticia Y un brutal Fichajazo Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Adiós ¡Gracias!